... ... ... ... ... ... ... ... Bueno pues continuamos aquí en este espacio en el que hoy hemos comenzado hablando... ...de bornos y vamos a seguir hablando de bornos con su alcalde... ...Hugo Palomares, yo decía antes de... ...de la pausa para la publicidad que al final... ...eh... ...el tema económico de los ayuntamientos... ...pues repercute en el resto del municipio porque son el motor... ...eh... ...de la localidad, el motor... ...eh... ...porque generan mucho empleo, porque muchas familias dependen... ...de alguna forma de ahí, sobre todo en cuanto... ...a los asuntos sociales se refiere... ...que al final la salud de la que goce... ...eh... ...un ayuntamiento pues... ...termina repercutiendo directamente... ...mucho en los vecinos... ...eh... ...porno pues se caracterizaba porque al inicio... ...no de esta legislatura sino de la... ...de la anterior... ...se hablaba de una situación de bancarrota... ...eh... ...el anterior alcalde creo que llegó a llamarlo así... ...no sé si... ...no recuerdo si... ...utilizaba la expresión bancarrota o quiebra o... ...la llegó... ...la llegó a utilizar en... ...en televisión... ...eh... ...eh... ...y bueno... ...la situación hemos ido viendo a lo largo de la... ...legislatura cuando hablábamos con el alcalde... ...con el entonces delegado de... ...de Hacienda Raúl Sánchez... ...que bueno... ...se nos iba hablando de que el enfermo... ...evolucionaba favorablemente ¿no?... ...¿no?... ...por llamarlo... ...y utilizando el símil aquí... ...eh... ...sanitario que tanto últimamente nos está dando... ...que hablar... ...no sé cómo está el enfermo... ...en este nuevo periodo... ...en esta segunda etapa... ...en este cuarto día de legislatura... ...de la segunda legislatura... ...eh... ...que lleváis como... ...como... ...alcalde... ...ustedes y su corporación... ...lo que sí que conocemos son algunos datos... ...se empieza a hablar de superávit... ...se empieza a hablar... ...no sé si son situaciones mucho... ...la verdad que vamos... ...vamos una situación favorable... ...con el esfuerzo de... ...de todos... ...porque al fin y al cabo... ...el Ayuntamiento vive... ...de lo que te manda... ...el Estado... ...a base de lo... ...de lo que genere la población... ...de lo que te manda la Junta de Andalucía... ...a base de lo que genera la población... ...a base de los impuestos propios... ...que recauda... ...el Ayuntamiento... ...y como se suele decir... ...pues las ha pasado en contar... ...es verdad que cuando entramos... ...pues había un déficit... ...de cinco millones y medio... ...de un montante total... ...de cinco millones y medio... ...con lo cual... ...estábamos en bancarrota... ...a mí me faltaban todos los meses... ...cuarenta mil euros... ...para poder hacer frente al pago de nóminas... ...eh... ...de los trabajadores... ...la paga extra de... ...de aquel junio... ...o de aquel verano... ...no la pagué hasta un año después... ...y la de Navidad... ...pudimos pagar... ...las primeras Navidades... ...en la mitad de la paga extra... ...y son obligaciones que... ...que tienen ¿no?... ...había falto de pago de luz... ...se dejaron alguna cuota... ...seguro social... ...que tuvimos que pagar recargos atrás... ...definitiva situación... ...era muy crítica... ...es verdad que... ...poco a poco... ...con mucho trabajo... ...con el esfuerzo de todo un pueblo... ...porque repito... ...esto es un pueblo... ...y yo nada más que hago gestionar... ...el dinero de los vecinos... ...no... ...no dinero de... ...de nadie... ...sino de los vecinos... ...vamos poco a poco saliendo... ...es verdad que tuvimos que... ...formalizar un plan de pago a proveedores... ...para pagar cuestiones... ...que siempre me he quejado... ...y siempre me quejaré... ...eh... ...cuestiones completamente... ...pues... ...que no llegaban a ningún lado... ...concierto de busto amante... ...que quizá era el arrebato... ...ese tipo de cuestiones... ...creo que también había... ...facturas de jamones... ...facturas de posto ibérico... ...también había por ahí... ...creo recordar... ...hablando de memoria... ...con lo cual... ...la situación era mala... ...y tuvimos que formalizar... ...un préstamo para pagar... ...deuda proveedores... ...que era esa... ...yo no me voy a quejar... ...por ejemplo en este año... ...pues el año que viene... ...se termina de pagar... ...préstamos para infraestructuras... ...chapó y solicito... ...al alcalde de su momento... ...que fue... ...que fue del Partido Popular... ...que fue Fernando... ...siempre que un ayuntamiento... ...se endeude para infraestructuras... ...para un bien para el pueblo... ...chapó... ...ahí va a tener mi apoyo... ...ahora... ...para este tipo de cuestiones... ...que tuvimos que pagar nosotros... ...solicitar un préstamo... ...de más de un millón y medio de euros... ...no... ...no estoy para nada... ...de acuerdo... ...no es que digamos que no... ...pero si se puede se puede... ...si no se puede no se puede... ...exactamente... ...entonces pues... ...vamos bien... ...llegamos varios ejercicios... ...con superávit... ...por ejemplo... ...con el... ...con uno de los... ...de los superávit del ejercicio... ...se arregló la calle... ...Río Guadalete... ...con cual pues... ...mira pues una calle que lo necesitaba... ...y se reasfaltó... ...hubo que pagar... ...deuda... ...deuda anterior... ...en ese caso pues... ...perdón... ...hubo que pagar deuda bancaria... ...porque el Estado... ...y la regla de gastos... ...y la... ...la ley de Montoro... ...así nos lo exigía... ...y... ...cancelamos el préstamo... ...de las casas del Coto... ...con otro ejercicio... ...con otro superávit... ...pues por ejemplo... ...adquirimos una nave... ...para... ...para el Ayuntamiento... ...que en todo el polígono... ...en todo el polígono... ...industrial de Borno... ...pues no había una nave... ...propiedad del Ayuntamiento... ...pues la... ...la compramos este... ...este año... ...y bueno y es verdad que este año... ...el superávit que ha arrojado 2019... ...es de los más altos que hemos tenido... ...un superávit de... ...350.000 euros... ...hay que recordar que el año 2019... ...fue un año electoral... ...donde normalmente las corporaciones... ...hacen un esfuerzo extra del gasto... ...se relaja más en el gasto... ...y nosotros ha sido superávit... ...más alto... ...hemos seguido trabajando de manera rigurosa... ...de manera respetuosa... ...y de manera responsable... ...porque como he dicho... ...lo que estamos gestionando es... ...no es nuestro dinero... ...sino es el dinero de... ...de todo... ...y con este superávit pues... ...la verdad es que ahora mismo... ...pues estamos... ...estamos esperando... ...a que mueva pieza el... ...el gobierno central... ...podemos utilizar el 20... ...el 20%... ...lo podemos utilizar... ...para cuestiones sociales... ...nos ha permitido el... ...el gobierno... ...hacer... ...hacer ese tipo de... ...de cuestiones... ...pero todavía no ha relajado... ...la... ...la regla de gasto... ...todavía seguimos con las normas de Montoro... ...con lo cual... ...de estos 350.000 euros... ...en circunstancias... ...actuales... ...estoy hablando... ...números muy grandes... ...a atrasos muy gordos... ...porque todavía... ...como no tenemos nueva normativa... ...no nos hemos querido poner a trabajar... ...pero... ...en los próximos días... ...vamos a empezar a avanzar... ...eh... ...prácticamente unos 250.000 euros... ...nuevamente... ...irían... ...a... ...pagar deuda bancaria... ...la deuda bancaria está comprometida... ...se va a pagar... ...en estos momentos... ...en los que vamos a entrar en una crisis económica... ...bueno... ...vamos a entrar... ...no... ...estamos ya... ...en una crisis económica... ...en una crisis social... ...nos tienen que dejar... ...que ese dinero... ...lo podamos destinar... ...a obras financieramente sostenibles... ...a... ...meter dinero... ...en la economía real del pueblo... ...es decir... ...a meter dinero en las empresas... ...por ejemplo... ...o una obra financieramente sostenible... por ejemplo, arreglar una calle, también comprar un mobiliario, a lo mejor equipos informáticos, es comprar material que tenga una vida de duración más de cinco años. Es decir, nos tienen que dejar que podamos invertir en el pueblo, aparte, porque se va a ver beneficiado. Se se arregla en una calle, en una plaza, se haga una instalación, una infraestructura, siempre se beneficia el municipio, pero también se genera empleo y se dinamiza la economía local. Con lo cual, vamos a empezar a hacer las primeras cuentas, utilizando ese 20% para cuestiones sociales derivadas del COVID-19 y vamos a ver si, en este caso, la ministra Montero mueve pieza, a ver si la diferencia de Montoro no es solo una letra, sino son realmente políticas más progresistas, no me atrevo ni a llamar a la de izquierda, pero políticas más progresistas en la cuestión fiscal. Esperemos que sí, que se mueva, me consta, a través de los compañeros de Unidas Podemos, que están en el gobierno, que se está intentando presionar, que se está intentando apretar, para que se relaje y nos dejen a los ayuntamientos utilizar ese superávit, pero bueno, estamos todavía esperando. El enfermo sigue evolucionando bien, pero yo todavía no lo sacaría, no de la UBI, sino del hospital. Vamos a utilizar, a lo mejor, que estamos en planta o que estamos en cuidado intermedio, porque, repito, no es mi dinero, no utilizo, no gestiono el dinero propio mío, sino estoy gestionando el dinero de todos los vecinos. Con lo cual, hay que ser muy respetuosos, yo creo que siempre debería estar en UBI por utilizarlo con total cautela y con total responsabilidad. ¿El presupuesto global del ayuntamiento? Ahora mismo estamos en torno a 5 millones, 5 millones y medio, 5,800, depende a lo mejor del año, pero más o menos es como se va. Es decir, nos movemos entre un 6-7% de superávit al año. Nosotros una cosa que hicimos fue cuadrar ingresos y gastos. No teníamos, por ejemplo, para cuadrar el presupuesto, no utilizábamos una... No decíamos, bueno, vamos a tener muchísimo dinero en licencia de obra, que después, la mentira, te empezaba a generar déficit. La vieja política, lo llamo yo a eso. Entonces, hacíamos esas cuestiones. Y después, por supuesto, aquí miramos al céntimo. Muchísimos proveedores conocen a Jesús Sánchez, el concejal de fiesta, que aquí mueve, regatea un céntimo y los tira como un chicle. O si vamos a dar una ayuda social, nos aseguramos que esa ayuda social llegue a su destino y ahora hemos cambiado incluso el procedimiento para asegurarnos de que llegue a su destino y se utilice bien. También, si compramos cualquier cosa, siempre buscamos la costilla más barata o la mejor relación calidad-precio. Decíamos, a ver, por si algún espectador se ha perdido un poco con conceptos financieros, déficit y superávit, al final es que el ayuntamiento está ingresando un poco más de lo que gasta, que ahí hay unos 350.000 euros, como si en casa te pasa eso habitualmente en el mes, ingresas 1.200, gasto 1.000, me quedan 200 eurillos, pero hay una regla que le impide al ayuntamiento, aunque sea su dinero, aunque ese dinero esté en caja, aunque haya disponibilidad del dinero, le impide al ayuntamiento gastar eso donde estime conveniente. Exactamente. Porque dice, como tienes deuda, pues... Paga primero al banco, sería... Que serían amortizaciones incluso anticipadas, porque la deuda se va pagando. Se llaman así, son amortizaciones anticipadas. Que no es que no se esté pagando y dice, claro, es que no pagas este dinero directamente dáselo al banco. No, le estás pagando. ¿Cómo se ha marcado que hay que pagar esos préstamos religiosamente? Entiendo, ¿eh? Si no es así, me corrige el alcalde. Yo estoy pagando mi cuota del préstamo, pero como me ha sobrado un poco de dinero, la ley dice que tengo que coger ese dinero y decirle al banco, mira, yo te voy a pagar esto en 10 años, a este tanto por ciento de interés, esta cuota, te pago la cuota, pero además te voy a adelantar 200.000 euros. Y el alcalde lo que reclama es que el ayuntamiento... Te lo deje ahora mismo. ...me voy a adelantar solo al banco, que le mejoro sus cuentas, voy a echarlo a mi pueblo. Exactamente, tanto nosotros como todos los ayuntamientos. Por ejemplo, el año pasado, hablo ya de memoria, porque de julio del año pasado a este año parece que ha pasado un mundo, pero creo que adelantamos en torno a 110.000, 115.000 euros del plan de pago a proveedores. Lo que establece la norma es decir, no te vas a quitar un año, simplemente que lo repartes en todo lo que te queda de carencia, en todo lo que te queda de préstamo. Te bajas las cuotas. Entonces, al año siguiente te baja la cuota, evidentemente. Y el año pasado, pues lo que vinimos a amortizar era casi, casi, casi una anualidad. Es decir, que si hubiéramos pagado un año entero, terminaríamos el préstamo pues un año antes. Lo que pasa es que lo que se hace es rebajar la cuota anual. Hoy en día el marco ha cambiado, las circunstancias han cambiado y hay que estar por otras vías que salven a las personas. Ahora es el momento de salvar a las personas, salvar a nuestra gente y proteger a nuestra gente. El alcalde, ¿cómo está viendo precisamente esas actuaciones en esta crisis? Su partido defiende que en esta crisis se está actuando de una forma diferente de cara a las personas. ¿Cómo ve el alcalde, por ejemplo, el salario mínimo vital? ¿Cómo ve esas circunstancias? ¿Cómo cree que va a afectar eso a su vecino? Yo lo veo bastante bien y la verdad que tenemos que felicitarnos porque este Unidas Podemos y este es gente de Izquierda Unida en el Gobierno. Te lo voy a explicar con un ejemplo que me pasó la semana pasada. Estaba en el Coto de Bornos atendiendo a los vecinos, haciendo algunas gestiones allí en la oficina y llega un vecino, se pone a hablar, y lo puede corroborar la técnica, se pone a hablar con la técnica y le dice, pues a mi mujer la han llamado para trabajar. Pero oye, le obligan a pagar, a firmar el nómina una cantidad y a cobrar muchísimo menos el nómina. Y mira, ahora mismo en casa vamos a tener un problema porque no podemos compaginarnos los dos trabajos, el cuidado de la casa, el cuidado de los niños, no podemos compaginarnos y los va a rechazar. El ingreso mínimo vital, una de las cuestiones que viene a solucionar es esa, de que la gente no tenga que si en esa circunstancia esta familia no puede tirarse adelante y se tiene que obligar a cobrar menos que el salario mínimo, como le proponía, eso no puede ser que tú estés cobrando menos que el salario mínimo y te obliguen a pagar más del salario mínimo. Así que tú cobras una cosa y en nómina te pongan otra. El salario mínimo vital viene a respaldar a los trabajadores, a respaldar a la gente para en estas situaciones de agustos, y decirle, no, menina, perdona, pero no, yo estoy respaldado y usted o me paga lo que me corresponde o se busca a otro. Y cuando son muchos los que están en esa situación, pues, las personas que emplean, el empresario, quien sea, tendrán que pagar lo que le corresponde pagar. Y viene a solucionar esa cuestión y también una cuestión de justicia y eso que está hablando la derecha de paguita, que se vengan a cualquier casa de familia a vivir con 476 euros. A ver si se puede vivir con eso. Es imposible vivir con 436 euros, que es lo que viene, que es el mínimo, el salario mínimo vital que va a dar, que se va a dar. Es una ayuda para que podamos salir de esta situación y para que no haya situaciones de abuso, porque todos sabemos cómo hemos vivido la crisis, que es lo que hay, es que hay 40 en la puerta, es que tengo que estar cobrando, tengo que estar trabajando por 300 euros, por 400 euros, echando horas, echando 10 horas por 500, 600 euros. Viene a respaldar un poco y que empecemos a mirar por los trabajadores y a volver a la situación y a tener unas relaciones justas. Oye, tú pagas lo que tienes que pagar y el trabajador cumple en su trabajo y si no cumple, oye, no vamos aquí a defender a la gente que no quiera trabajar o que no cumple en su trabajo, pero tenemos que tener una sociedad que se proteja entre los más débiles. En cuanto a situación social del municipio, entiendo que la pandemia ha afectado ahí también y son muchas más las familias que han necesitado una ayuda puntual y esperemos que sea puntual, pero por desgracia tiene pinta de que se va a agravar la situación social de muchas personas. La verdad es que sí, nosotros pues hemos actuado rápido y ya hemos aumentado pues las ayudas que damos, las ayudas sociales que damos, ayuda a la alquiler, a la luz, el agua, el alimento, alimento de primera necesidad, alimento de no pedecedero, pues bueno, hemos aumentado esas cuantías, también ayuda a otro tipo de, a ropa, material escolar, la hemos aumentado para poder tener una cobertura social amplia, hemos aumentado pues la partida presupuestaria, el dinero que destinamos para esta cuestión y la verdad que se está viendo aumentada en los dos primeros meses de pandemia con respecto a 2019, habíamos duplicado ya las ayudas, las ayudas sociales, entonces hemos trabajado muy rápido, ahí Vanessa ha estado, que es la nueva concejera de asuntos sociales, ha estado muy rápido, ayudando a todo el mundo y rápidamente hemos podido cambiar toda la normativa, todas las ayudas sociales que estamos dando, las hemos aumentado como he dicho y bueno, también hemos aumentado el protocolo, es decir, perdón, hemos cambiado el protocolo, cuando antes hemos visto y hemos corregido deficiencias que había, ahora la bombona directamente la compra al ayuntamiento y es el usuario quien la da, quien la recibe, por poner un ejemplo, se le da más en especie, en producto que en dinero metálico, entonces vemos que es un buen sistema y que nos está dando buen resultado, también vamos a reforzar los servicios sociales porque hoy en día está siendo de los primeros servicios públicos que utilizan los vecinos y estamos trabajando en poderlo reforzar y en definitiva es una de las cuestiones que hemos tenido que atajar primero. Me voy quedando sin tiempo pero de muchas cosas que se me quedan sobre la mesa habrá ocasiones para tener nuevas charlas y seguiremos la actualidad de Bonos como no podía ser de otra forma. Sí que hay un asunto por el que quiero preguntar al alcalde porque aunque quedó en el pasado como un proyecto descartado se ha vuelto a retomar, la empresa lo ha vuelto a presentar, el ayuntamiento de Arco lo ha vuelto a respaldar y está en trámites en la Junta de Andalucía, el tema del circuito se nos ha defendido incluso aquí en esta casa, el alcalde de Arco hablaba del nuevo proyecto, de que tenía condiciones diferentes, circunstancias diferentes, que eran coches eléctricos, no sé si la postura de Bonos ha cambiado algo o no se ha movido un ápice cuál sigue siendo esa posición. No hemos cambiado un ápice, de hecho estamos trabajando en alegaciones, alegaciones muy fuertes, yo he hablado personalmente con el alcalde de Arco y le he pedido que decista del proyecto, tú no puedes ponerme este proyecto a 900 metros lineales de viviendas de mi municipio, esto es una auténtica aberración paisajística, medioambiental, urbanística, de vida, de dignidad de un pueblo como Borno, lo que estáis intentando hacer, les he dicho por favor desiste, hemos hablado de una relación muy cordial, desiste, yo estoy contigo para buscar otra ubicación, pero desiste, imaginemos que lo ponen como mucha gente en Borno dice, que lo pongan en la peña de Arco, a ver qué opinan, porque lo ponen en una zona donde se ve desde el 90% del municipio de Borno, desde el polígono industrial, en la calle San Jerónimo, la calle Escalera, la calle Cueva, desde donde te pongas ves la ubicación, entonces, estamos completamente en contra de esa ubicación, además que atacan a un georrecurso como en la zona de las Oces, de la finca de las Oces, nos coartan completamente nuestro desarrollo legítimo turístico del embarcadero que está empezando a funcionar, tiene un impacto visual grandísimo, como ya estoy argumentando, y después, quién me certifica a mí o qué condición técnica hay en el cual se diga que no van a entrar vehículos diésel o de motor, perdón, solo eléctrico, el circuito es más pequeño, ¿qué hay para que no pueda entrar un coche normal o de gran cilindrada? Y tengo una afección sonora, además ya la Junta fue clara y no creo que va a ser igual, se lo denegaron y hay que ser claro, se lo denegaron por la afección paisajística y el impacto visual hacia el municipio de Bornos, fue clara en su legación, dos veces lo tumbaron y esta cuestión de ser un proyecto de vehículos eléctricos ya también se la tumbaron, no sea que viene retomar el proyecto la verdad, no creo que sea el modelo de desarrollo, no creo que sea tampoco el modelo de desarrollo y la especulación urbanística porque todos sabemos que detrás de esto siempre vienen especulaciones urbanísticas y no creo que sea el modelo de desarrollo algo hemos tenido que aprender de esta pandemia, si no, mal vamos, yo creo que el modelo de desarrollo es otro, más sostenible con el medioambiente y bueno, ya hemos visto que ha tenido una respuesta social tanto en Bornos que el ayuntamiento creo que son las primeras manifestaciones públicas que estoy haciendo no se ha pronunciado y ha habido ya una consultación ciudadana bastante fuerte nosotros estamos completamente en contra de la situación del proyecto de la ubicación del proyecto que lo quieran hacer en otro sitio no tenga tanto impacto visual que no afecte a zonas de especial protección mira, cada municipio es legítimo de su desarrollo pero hombre es que lo ponen en el embarcadero para que la gente se sitúe los que no son de Bornos los ponen justamente a 900 metros de la zona del embarcadero donde tú estás mirando al frente y ves toda la Sierra del Pinar completamente unas vistas espectaculares de la Sierra del Pinar el único punto donde tenemos una visión panorámica de todo lo que es la serranía de la Granitana la imagen que hay ahora mismo aquí a nuestra espalda y justamente a la derecha tienes un circuito ahora dicen que es de coche eléctrico un centro experimental de coche eléctrico hombre pregunto y digo yo si tanto interés se tiene en desarrollar los vehículos eléctricos ¿por qué no se utiliza el circuito de Jerez? que por cierto tiene problemas económicos sería una manera de salvar ese circuito estamos hablando de de Arco Jerez puede haber 20 minutos 30 minutos además Jerez está comunicado en por tren aire y tiene una autovía que va directamente al mayor puerto de Europa que es el puerto de Algeciras es decir la comunicación del circuito de Jerez es espectacular para todo este tipo de innovaciones y de experimentos que se suponen que son empresas que están trabajando en otros puntos del mundo estas empresas miran al milímetro la relación coste en la distancia van a irse a la finca a las 11 donde tienen que pasar antes van a tener que pasar por un circuito donde la distancia del aeropuerto de Jerez o de Sevilla es mucho mayor que no nos engañen no vengan a contarnos películas y repito que los quieren por el otro lado cada ayuntamiento es ilícito y cada ayuntamiento es legítimo perdón para para su desarrollo pero en la ubicación donde tiene bueno va a tener una confrontación frontal una posición frontal y este alcalde va a estar en contra de este proyecto y lo vamos a defender la posición en contra con uñas y dientes y vamos a llegar a las últimas consecuencias de hecho estamos preparando legaciones las vamos a presentar y vamos a pelear la cuestión no es un tema para nada ni mucho menos aquí prohibido y le hemos preguntado por su parte al alcalde de Arco le hemos preguntado al alcalde de Borno nosotros no tenemos ningún problema incluso si un día hacemos una mesa aquí con la parte del proyecto ecologistas ayuntamientos ningún problema lo digo porque días atrás hemos coincidido en una tertulia aquí en esta casa el alcalde de Borno el alcalde de Arco y hubo incluso algunos vecinos que decían ¿por qué no hablan del circuito ahora que están los dos? hombre porque estábamos haciendo una tertulia del COVID-19 y entendíamos que no era el espacio y el momento pero que no tenemos ni el más mínimo problema si queréis pues podemos organizar una tertulia lógicamente y que cada uno exponga su situación sobre este proyecto a mí se me ocurre fíjate rápido me han salido cuatro martes o alguien del ayuntamiento si son los alcaldes bien y si no pues algún responsable de cada ayuntamiento la empresa que tampoco nosotros no hemos hablado jamás nunca con nadie de la empresa ni conocemos a nadie de la empresa hasta el momento por lo menos ante nosotros no se ha presentado nadie ni nadie nos ha dado a conocer el proyecto la realidad y si es necesario los ecologistas también pueden participar yo lanzo ahí el guante o sea me vas a permitir que diga públicamente que la cuestión de la transparencia en esta ocasión nuevamente está dejando mucho que desear muchísimo que desear la cuestión de la transparencia no sé a qué se refiere no no me refiero a que todavía el proyecto tenía que haber estado publicado una fecha y no lo ha estado han tardado unos cuantos días en esas cuestiones si no tienes problema en enseñar un proyecto lo primero que hace es lanzarlo yo no lo conozco personalmente a lo mejor es un problema mío que no me he interesado por buscarlo y eso no lo sé nosotros estamos abiertos como a todo el mundo y desde aquí a la propia empresa si quiere venir a explicárnoslo aquí y defenderlo abierto completamente es a todo esto es un espacio para todo el mundo además hemos ampliado la mesa para que quepase a todo el mundo ya que había todo el mundo en esta casa pero ahora todavía más espacio nosotros estamos encantados de eso a veces no transmitimos las cosas porque tampoco las conocemos y en este caso yo desconozco completamente el proyecto personalmente nosotros lo estamos estudiando ya lo hemos conseguido y lo estamos estudiando y como digo vamos a presentar alegaciones me consta que de arco también hay población en contra aunque se diga lo contrario hace unas semanas hablaba con alguna gente por otros temas completamente diferentes al circuito y demás una reunión que manteníamos desde Izquierda Unida con profesionales de la arqueología y del mundo del patrimonio y había un chaval una persona que era de Arco estuve hablando con ellos y me dijo oye pues mira no te voy a dar mi opinión se me voy a reservar pero te aseguro que en Arco hay mucha gente en contra del proyecto entendemos que puede ser se entiende la gente entiende que puede ser o en otra ubicación y por supuesto que es la segunda vez que Arco pues sale mal con un sale de su nombre ensuciado por cuestiones medioambientales recuerdo las térmicas y después bueno hemos sabido que estuvo hasta Villarejo por aquí con lo cual pues entiendo que es algo que habría que que tendrían que cambiar la ubicación y públicamente lo pido más que nada porque estoy defendiendo pues que no ataquen a mi pueblo y que nos pongan un mazacote de hormigón en frente de unas vistas espectaculares que tenemos en nuestro pueblo no hemos hecho ninguna encuesta pero habrá voces contrarios como dice el alcalde por supuesto también hay que decir que sentir mayoritario parece que es a favor en Arco y en contra en Mornos no he hecho ninguna encuesta en ninguno de los sitios lo que a mí sí me gustaría es que esto no fuera una confrontación entre los al final defiende lo que considera y ojo esto que quede claro yo con Isidoro pero bueno pero en la tertulia se dio otra una buena relación hemos estado hablando días antes de la tertulia por cuestiones de las ferias también estuvimos hablando por cuestiones del mercadillo lo que estuvimos hablando en la tertulia una relación cordial con todos los compañeros incluso hemos llegado a hablar perdón él considera que hay algo bueno para su pueblo que Hugo considera que no es bueno para el suyo y al final aquí os debéis a los ciudadanos y hemos llegado a hablar hasta por la cuestión si el sentimiento mayoritario de Arco es favoritario y el sentimiento mayoritario de Bono es en contra pues es normal que sus alcaldes defiendan esos sentimientos pero que quede claro que hay una relación cordial y no es nada personal ni nada simplemente estamos defendiendo nuestro interés y bueno te digo hemos hablado en la pandemia hemos hablado por mucho o sea incluso hemos tenido una relación mucho más fluida por la cuestión de la pandemia que antes porque es normal Arco es mayor de 30.000 habitantes Bono es menor de 20.000 con lo cual estamos jugando haciendo un civil en ligas diferentes pero cuando hemos necesitado me ha llamado yo lo he llamado y una relación completamente cordial correcta y más lo considero una buena persona y una gran persona pero aquí cada uno estamos defendiendo nuestro interés no utilice el civil del fútbol porque no te ha hablado del Beti alcalde se nos ha ido el tiempo muchísimas gracias por habernos atendido a ver si el Beti remonta al final no le hagas una entrevista a Hugo en la que nos hablemos del Beti y hoy nos íbamos pues ha atacado el cine futbolístico y ha estado la cosa ahí vamos a pegar un segundazo complicada ahí la cosa se empieza a complicar no hombre vamos a tirar para arriba muchas gracias por atendernos vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta y seguimos con más protagonistas aquí en Pueblo Iberto hasta ahora y que no ha visión no 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 Gracias por ver el video.